Y atención a la siguiente información, la empresa peruana Agroindustrias Ocho produce carne de origen vegetal a base de una proteína texturizada de semillas de sacha inchi. Este producto sirve como insumo para elaboración de hamburguesas y nuggets vegetarianos. La validación de este innovador proyecto se realizó con el confincionamiento o el cofinanciamiento del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción y contó con el apoyo técnico de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Veamos este informe. Para mí esa chencha es clave, voy a contar mi experiencia. Gracias a este producto, tengo un poco de, a veces, platista en el bolsillo para solventar algunos gastos. Ya me sé, el gato familiar, en la cocina, hasta otras cosas nos da. Veo que es un poco más rentable que otros productos de aquí en la zona. Ya me sé, el maíz, el café, hasta acá, porque el sacha inchi siempre nos da, cada 15 o 20 días estás cosechando. Y ves un poco de plato en tu bolsillo. Ya hemos desarrollado una cadena de valor sostenible, sólida. Trabajamos con más de 100 familias productoras de sacha inchi en la región de San Martín. Y también tenemos campos propios. A esto, a esta red de productores, nosotros los hemos organizado. Les damos capacitación, supervisión. Y trabajamos bajo los principios y criterios de biocomercio, ¿no? Donde lo principal es que trabajamos con precios justos, damos capacitaciones técnicas y un manejo orgánico al campo. Nosotros, como empresa de Industrias 8, venimos trabajando ya más de 15 años con el sacha inchi. Y el sacha inchi, de alguna manera, tiene dos productos, ¿no? Que son el aceite de alto con omega 3, que tiene la proteína. Entonces, nosotros hemos visto una oportunidad en trabajar la proteína de sacha inchi, ¿no? Como una fuente y un ingrediente para esa carne vegetal. La proteína texturizada de sacha inchi se obtiene después de haber prensado las semillas peladas de sacha inchi. Y en este caso es lo que llamamos la torta de sacha inchi, ¿no? Esta torta es muy rica en proteína, dado que tiene un nivel promedio de 60%. Hemos obtenido dos productos, que en este caso es la proteína texturizada seca. Y luego hemos obtenido también la proteína texturizada húmeda. Estos ingredientes de sacha inchi pueden ser las materias primas para hacer productos cárnicos vegetales. Hay dos tipos de industrias. Una industria donde los residuos van a contaminar el medio ambiente. Y otro tipo de industria en el cual se piensa que esos residuos se pueden aprovechar. Y efectivamente la torta de sacha inchi, en el proceso de extracción de aceite, queda una torta que es rica en proteínas. Por eso la empresa Osho elabora dos productos, destruidos y análogo de carne. Esos dos productos se utilizaron para elaborar la hamburguesa vegetariana y el nage vegetariano. Lo que tenemos que hacer nosotros frente a la necesidad de que tiene un grupo de consumidores de comer sano y que piensan en el medio ambiente. Se han elaborado estos productos agradables y muy semejantes a lo que está en el mercado, a lo que está aprobado ya en el mercado, a lo que está aceptado por los consumidores en el mercado. Y si comparamos la proteína de sacha inchi con la proteína de soya, la proteína de sacha inchi es muy similar en cuanto a valor nutricional. Pero la diferencia está en que la proteína de sacha inchi no es transgénica, no es alergena y de cultivos orgánicos. Es decir, son manejados por pequeños productores en base de producciones familiares. Muy bien por esta iniciativa y ahora les vamos a...